De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que por medio de él, el mundo sea salvo El que en él cree no es condenado Pero el que no cree en él, ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz ha venido al mundo Y este amó las tinieblas, mas que la luz porque sus obras son malas Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Pero el que vive la verdad, viene a la luz Para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios Palabra del Señor Mis queridos hermanos, somos invitados hoy miércoles a que nosotros vivamos en la luz Que nosotros aprendamos a preferir la luz para que así tengamos vida El Señor Jesús nos invita a que nosotros tengamos con claridad cuál es su misión La misión del Señor Jesús ¿A qué ha venido el Señor Jesús? Él no ha venido a condenar Ha venido a salvar Ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por él Por esto el Señor Jesús nos dice con toda claridad Cuál es la causa de la condenación La causa de la condenación dice Es esta Habiendo venido la luz al mundo Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran mal Y es lo que pasa Cuando nosotros estamos por mal camino Nos alejamos de la luz y vivimos en las tinieblas Hoy somos invitados a vivir en el ejercicio de preferir la luz Preferir la luz para que nosotros iluminemos todo lo que nos rodea Y seamos sembradores de paz y de felicidad Con todos los que viven con nosotros Y más allá precisamente de nuestras familias La pregunta es ¿Tú qué prefieres? ¿Las tinieblas o la luz? ¿Prefieres a Jesús o prefieres el mal? Cuando uno está por mal camino Se aleja de la luz como hemos dicho En cambio el que obra el bien conforme a la verdad No tiene miedo y se acerca a la luz Para que así se vea que sus obras están hechas según Dios Mis queridos hermanos Que Jesús sea nuestra luz Aceptemos verdaderamente Que Jesús es nuestra luz Y con Él las cosas serán mucho mejor Hagamos la prueba Y veremos que bueno es el Señor Que el Señor sea la luz de nuestras vidas La luz de nuestros corazones La luz de nuestra familia Hagamos el bien Vivamos en la verdad Y acerquémonos a la luz Que se nos note Que actuamos según Dios Un abrazo Y que Dios les bendiga ¡Gracias!